¡Suscríbete! La mañana de este martes iniciaron los festejos del 80 aniversario de la Escuela Secundaria General Margarita Masa Parada de Juárez, con un desfile en el cual participaron alumnos y exalumnos de esta institución educativa. Así es, estamos iniciando ahorita con esta marcha, llegamos a la escuela y tendremos nuestro acto oficial de revelación de la placa del 80 aniversario de nuestra escuela. Alrededor de 1.200 alumnos y algunos exalumnos también, un grupo como de 15 exhoráneos, es una fraternidad también de exalumnos que están cumpliendo 50 años de haber ingresado de nuestra escuela. El director del plantel, Ramiro Cardoso García, apuntó que en los próximos dos días continuarán con diferentes actividades para celebrar estos primeros 80 años de la secundaria Margarita Masa de Juárez. Pues no nada más para mí, sino para todos los que ahí elaboramos y para mucha gente, profesionistas hoy, exalumnos de más de 70 generaciones, pues representa la verdad un orgullo pertenecer a esta gran escuela. Son otros dos días más, mañana tenemos eventos deportivos, eventos culturales, el día jueves terminamos con la ceremonia de clausura de nuestro ciclo escolar. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.